Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día Santa Francisca Javiera Cabrini Patrona de los emigrantes y fundadora de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Nació en Sant'Angelo Lodigliano, Lombardía, en el actual Italia, el 15 de julio de 1850. Provenía de una familia muy piadosa. Su madre, Estela Oldini, era modelo de ternura y caridad. Cursó sus estudios y el primer trabajo como maestra es en Vidardo. Allí realizó una gran labor apostólica y social. Su espiritualidad estaba centrada en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y expresada en la inagotable entrega al servicio de los más necesitados. Por eso en vida, era considerada como una santa. Bajo la dirección de ella, se crearon escuelas, hospitales y conventos en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. La firmeza y su espíritu sobrenatural caracterizaron toda su vida y su obra. Quería ser misionera en China, pero acabó en Estados Unidos cuidando a los emigrantes italianos. Su amor por los hijos de Dios la llevó de un hemisferio a otro. Les impartía a los emigrantes instrucción, formación religiosa y el testimonio de la caridad. Fundó el Instituto de las Misioneras del Sagrado Corazón en 1880, inspirada en el misionero San Francisco Javier, e hizo los votos religiosos tomando el nombre del santo. El fin de las hermanas misioneras era la educación de las jóvenes. Ante las dificultades y la oposición para realizar su obra pastoral en Buenos Aires, Argentina, y frente al desánimo de sus compañeras, ella dijo, ¿Quién la va a llevar a cabo? ¿Nosotras o Dios? Murió en Chicago el 22 de diciembre de 1917. Fue canonizada en 1946 por el Papa Pío XII. Fue la primera mujer con residencia estadounidense en ser declarada santa. El Papa Pío XII, el Papa de los emigrantes, el día de su canonización destacó el impulso que animó todas sus obras. Era un alma ricamente dotada por la naturaleza y por la gracia. En ella se dieron cita la audacia, el valor, la previsión y la vigilancia, la perspicacia y la constancia. La desconfianza en sí misma se tradujo en confianza inmensa en Dios. Fue misionera del corazón de Jesús, al que hizo conocer, adorar, amar y servir. Aprendizajes para la vida A ejemplo de Santa Francisca Javiera Cabrini, pidamos al buen Dios que nos bendiga con su fortaleza para ser testigos y misioneros de la buena nueva de salvación, empezando en nuestros hogares y ser parte de nuestros hermanos reflejo del amor inagotable del corazón de Jesús. Nos enseña en el trabajo y labores de día a día, respetando la opinión de los demás, pero poniendo siempre delante de todo a Dios que es amor, paz, tranquilidad y nos brinda la tenacidad para cumplir su obra salvadora. El don de acogida y caridad con los emigrantes, tener la gracia de verlos con la mirada de Jesús. Oración para ser misioneros Oh Señor, ayúdame a disponer mi vida para la evangelización, para que compasión y valor entregue al servicio de mis hermanos los dones y carismas que Tú me has regalado. Enseñame, oh Padre Celestial, a ver en el otro Tu rostro para que así pueda fortalecer el don de la entrega, ayuda oportuna, buen consejo y testimonio cristiano tan necesario en estos tiempos. Señor, que siempre tenga presente que la motivación viene de Tu Santo Espíritu. Por Tu gracia nos llevas a ser unos profetas y testigos de Tu amor para tener una vida llena de fe y esperanza. Bendíceme, oh Dios, con la tenacidad y perseverancia para que sea verdadero instrumento Tuyo en la realización de Tu obra al servicio de los más necesitados. Amén. 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 Gracias por ver el video.